Señoras y señores, en esta oportunidad iniciamos con Saúl Méndez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio Democrático, FAT. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Méndez. Comienzo inmediatamente. Hoy la portada del diario La Estrella de Panamá habla de una encuesta donde se le pregunta a la gente, candidato por el que piensa usted votar. Esto es de La Estrella. Y ubica al señor Cortizo por encima del 50%. El resto del 49% se lo dividen entre los otros seis candidatos y ya los indecisos están solamente en 1.3%, según este estudio de La Estrella que pregunta, candidato por el cual piensa usted votar. ¿Qué dice usted de esto, don Saúl Méndez? Buenos días, gracias por la oportunidad, Álvaro, a todo el pueblo panameño que nos ve en estos momentos. En las calles otra cosa está ocurriendo. Por lo menos en los recorridos que yo estoy haciendo junto al pueblo se manifiesta un alto desprecio por la partidocracia en términos general producto de cómo se ha estado abusando del poder, robándole al pueblo y la gente está insatisfecha con la mentira, el engaño y saben que todos son lo mismo. No obstante, tú debes recordar, y el pueblo también, que por ejemplo en las elecciones pasadas hubo grupos de empresarios que se reunieron para pedirle a Varela que se bajara la candidatura porque se supone que el que iba en encuesta arriba era Navarro. Eso demostró claramente que las encuestas no tienen nada que ver con la intención de voto del pueblo panameño y en las elecciones antes ocurrió exactamente lo mismo. Por lo menos en las últimas cuatro o tres elecciones, las encuestas dicen una cosa y el pueblo vota de forma distinta. Por eso es que la población debe saber claramente que las herramientas como de este tipo no son las que definen elecciones. Nosotros en el mensaje que estamos dejando al pueblo claramente le estamos planteando que sí hay que salir a votar pero nunca más por lo mismo. Ya el país sabe que cada cinco años se paran los candidatos a prometer, uno de ellos o ella llega a la presidencia como ha ocurrido en los últimos 30 años, seis presidentes, cinco hombres, una mujer, tres arnulfistas, dos PRD, un cambio democrático pero a su vez hacen gobierno juntos. Martinelli estuvo con Pérez Valladares como director de la Caja, después ministro del canal con Mireia y cuando gana, gana con Varela. Es decir, ellos todos han gobernado los últimos 30 años y finalmente no resuelven los problemas más sentidos de la población de educación, de agua potable, de salud, de trabajo digno, con salario justo, no resuelven los problemas concernientes, por ejemplo, a darle oportunidad a la juventud. Así que la población está muy clara en torno a este tema y el tema de las encuestas podemos revisarla después del 5 de mayo y nos daremos cuenta que al igual que en el pasado, porque ha sido la tendencia, las encuestadoras dicen una cosa y el pueblo panameño en realidad refleja su voto desde otra. Siendo así, ¿para qué elecciones si fuera por encuesta? ¿Usted cree que ya el pueblo panameño tomó una decisión? Porque según este estudio, solo el 1.3% no ha tomado una decisión todavía. Yo pienso que el pueblo sí tiene una posición bastante clara que yo he sentido en todo el país. Y es que está cansado de lo mismo de siempre. La gente está cansada de los partidos políticos tradicionales, de la mentira, está cansada de que se estén robando el recurso de todos, sin excepción, porque la gente sabe que todos ellos son iguales. De los siete candidatos, cuatro han sido diputados. ¿Cuántas leyes han presentado para resolver el problema de la población panameña? Que se hayan aprobado y que hayan cambiado la condición de vida. Dos de ellos ministros de Estado. Uno con Martín Torrijos, el otro con Martinelli. Me refiero a Cortizo y a Roots. ¿Dónde están las iniciativas que ahí se dieron para darle mejor vida a nuestro pueblo en educación, salud, vivienda, trabajo? Otro fue funcionario del gobierno de Torrijos y ahí se mantuvo mientras se dieron todos los escándalos de corrupción. Entonces, obviamente, la gente lo tiene identificado. Por eso, cuando tú me hablas del sentir de la población, por lo menos con nosotros... Yo estuve en Colón el sábado y la gente lo expresa voluntariamente. Vamos contigo, estamos contigo, vamos a seguir porque esto ya no se aguanta. Todos son los mismos. Entonces, ayer estaba en las montañas de Cocle, por ejemplo, y el campesinado también expresaba lo mismo. Es decir, que la población sabe lo que está ocurriendo y en ese sentido lo que tenemos que propongar es por un cambio real a las estructuras actuales. Por eso es que la propuesta nuestra está encaminada a constituyentes originarias que cambie la situación del orden constitucional actual en función de adesentar el Estado panameño. Como todos sabemos, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se roba, se negocia, se transan los recursos económicos naturales, los contratos leoninos contra el Estado y contra el pueblo. Entonces, hay que buscar una forma de adesentar esto. Nosotros creemos que el pueblo debe tener derecho no solo a elegir, sino a revocarle el mandato al presidente, al diputado, al alcalde y al representante en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa eso? Que si una persona es electa y es corrupto, el pueblo puede, en su circuito, en su corregimiento, en su distrito o a nivel nacional, sacarlo y entregarlo a la justicia. Por ejemplo, el fuero electoral, nosotros estamos proponiendo eliminar el fuero electoral. Nosotros estamos hablando de educación gratuita desde los jardines de infancia hasta los niveles superiores, dotando a la educación pública de recursos necesarios provenientes del 6% del PIB, proveniente del excedente de una parte del Canal de Panamá. Un reordenamiento del presupuesto general, eliminando todo tipo de partida delincuencial con la cual sustraen la plata del pueblo y que se requiere de ese ajuste también destinar recursos a educación. Estamos hablando de una reforma tributaria progresiva. ¿Qué significa? Por un lado, ver el tema presupuestario, como lo acabo de decir, y por otro lado, que el que más gana, más paga. Aquí no se paga impuesto prácticamente sobre las ganancias, se esconden. Entonces, hay que pagar impuesto porque estos recursos los requerimos para poder resolver el problema de la educación, entendido el problema de la educación, dentro de un Plan Nacional de Desarrollo, dentro de la potenciabilidad que tiene el país para desarrollar sus recursos naturales, sus empresas estratégicas, su posibilidad geográfica, y con ello, entonces, destinar toda nuestra capacidad en la juventud para estudiar lo que realmente merecemos estudiar. Los profesionales que salen de nuestras universidades públicas, el 60%, con título en mano, no trabaja de lo que estudió, porque no hay un orden de cómo vamos a desarrollar el país. Por eso es importante el tema de la educación para el desarrollo humano y social. ¿Qué piensa de las últimas declaraciones del señor Varela? El hombre que cuando asumió el cargo el 1 de julio del 2014, prometió una constituyente paralela, prometió el gobierno de la transparencia, habló del pueblo primero, de la lucha contra la corrupción de manera frontal, de 58 dólares en el bolsillo del pueblo panameño, de cero letrina, de 100% agua. Él ahora dice que es alérgico a la doble moral y al chantaje. Fíjate, el caso de Varela es el caso de Martinelli, de Martín Torrijos, de Mireya, de Pérez Valladares y de los difuntos por invasión. Una cosa es la que se dice en campaña y otra cosa es la que se hace en gobierno. Y no cabe duda que, por ejemplo, en el tema constitucional, ni siquiera se atrevió a llamar la constituyente paralela, que como nosotros la entendemos, es más de lo mismo. De igual forma, el tema del desarrollo humano puede ser perfectamente medible. Más de 400.000 personas en Panamá padecen de hambre. Hace menos de cuatro semanas un niño murió de hambre en Colón. En la comarca Nove murieron 11 niños por falta de una simple inyección contra la toferina. Y así sucesivamente, la educación pública en el quiebre que está. Esa no es la patente de Varela solo, reitero, es la patente de todos ellos. La educación pública, cómo se encuentra, la salud pública, el agua potable que no le llega a todo el país. El uso del agua en el Panamá está en el siguiente orden. Primero, para la generación de energía. Segundo, para uso del canal. Tercero, para riegos de siembra. Y en cuarto lugar, los seres humanos. En cualquier país del mundo el agua tiene que estar en primer orden los seres humanos. Y de ahí el desarrollo económico y social. Pero en Panamá no es así. Entonces, es claro que estos partidos en los últimos 30 años, siendo gobierno, haciendo falsa oposición y hablando de una democracia que no le llega a todos los panameños, han llevado al pueblo a una posición que ya no aguanta más. Y por eso es importante que la población, al emitir su voto, lo haga consciente de que es posible transformar el país, de que es posible construir una sociedad más equitativa. Panamá está en el sexto lugar del mundo, deshonrosamente, donde hay peor distribución de riqueza. Panamá no es un país rico, pero tampoco es un país pobre. Panamá es un país de recursos. El problema que tenemos los panameños es que quienes no han gobernado no nos respetan. No respetan el derecho a la vida. No respetan el derecho del pueblo al agua, a la educación, a la salud, al buen vivir. Y ese problema es lo que nos tiene en desequilibrio. ¿Pero el pueblo se ha dado a respetar? Pregunto yo. El pueblo es susceptible, Álvaro, precisamente por lo que estamos analizando al inicio de la entrevista. El pueblo es susceptible del clientelismo. El pueblo es susceptible de manipulaciones. El pueblo es susceptible de que no se le transmitan las ideas claras. Porque cuando tú ves la llamada oferta electoral, los seis candidatos que existen hoy repiten el mismo discurso de exclusión, neoliberalismo, legislar para unos cuantos y no para la mayoría, hasta que se pueda irrumpir en el escenario político, tanto en el periodo pasado como en este, haciendo propuestas distintas, con planteamientos distintos. Por ejemplo, nosotros fundamentamos nuestro planteamiento en el desarrollo humano, pensando en los panameños y panameñas por encima de los intereses de unos cuantos. Nosotros podemos vivir en equilibrio, necesitamos desarrollo económico, necesitamos que haya inversión privada, necesitamos que haya inversión social, necesitamos que haya desarrollo humano, que tengamos un perfecto equilibrio con el ambiente. Eso necesitamos para poder desarrollarnos como pueblo, como seres humanos y poder explotar nuestros recursos con un orden determinado. Porque también, frente a la insaciable posibilidad de la ganancia que quieren más y más y más, entonces llevamos a la madre naturaleza a los extremos en que lo tenemos hoy. Y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, el contrato minero de Minera Panamá, hay una devastación, cuatro ríos se perdieron allí, etc. Ese daño ecológico lo paga todo el pueblo panameño. Pero a la hora de distribuir lo que allí se va a sacar en minerales, la relación es que de cada 100 dólares, 98 dólares son para la empresa minera y 2 dólares para Panamá. Esto no puede seguir siendo. El sector construcción está, según los estudios que se han hecho en materia económica, un poco deprimido en este momento. ¿Cómo ve usted la situación y a qué cree usted que se debe esta situación? Hace ya casi un año negociamos con los empresarios. Y entre los argumentos que ellos planteaban era que tenían inventarios. Inventarios de oficinas para vender, inventarios de apartamentos y demás. La verdad que incluso hasta la construcción ha sido un tema desenfrenado en el país en función de que si yo no planifico y yo construyo más de lo que me van a comprar, obviamente voy a tener lo que ellos llaman inventario. Pero además está el tema de la infraestructura pública. El país tiene un plan de inversión en infraestructura pública y se ha venido cumpliendo con distintos gobiernos. Pero ese plan de inversión tiene una lógica. La lógica fundamental es el hot logístico. Sin embargo, cuando hablamos de las carreteras, de las entradas, caminos, veredas y demás que requiere el pueblo, caminos de penetración para los campesinos y los productores, entonces esa parte no se atiende. Es allí el gran problema que tenemos los panameños. Que si se trata de carreteras, ampliaciones, infraestructura majestuosa como la que construyen los obreros de la construcción y los empresarios del sector, obviamente se realiza la obra. Pero cuando se trata de las cosas del pueblo, vayámonos a cualquier comunidad aquí periférica de la ciudad. Y cuando tú vas a entrar a la calle por donde pasa la gente, eso está llena de huecos, no se atiende, etc. Ocurre igual con el agua potable, como acabo de decirlo. Ocurre con la educación, ocurre con la salud. ¿Y cuál es el punto allí, señor Saúl? El punto es que si hoy el sector de la construcción se encuentra en las condiciones en que está, es porque los empresarios han llegado a la conclusión que no pueden seguir invirtiendo de la forma en que lo han hecho porque ya tienen inventario para vender. Y entonces nosotros tenemos una economía de 4 millones.2 de habitantes. ¿Quién consume esto? Sin embargo, tenemos un déficit de casi 200.000 viviendas para el pueblo. 200.000 viviendas que desde el Estado no hay una política para satisfacer esa situación. ¿Este gobierno ha salido a decir hace meses, años, que ellos han construido o están construyendo 100.000 viviendas? Ellos han dicho que van a construir, que es lo que normalmente ocurre. ¿Cuánta es su capacidad real? No llega a la mitad. Sin embargo, lo que quiero decir es que si hay planificación, la industria de la construcción, Álvaro, que es la pregunta que inicia esta parte del conversatorio o de la entrevista, faltan carreteras por construir para el pueblo, caminos de penetración y carreteras para los productores, falta construir instalaciones de salud deportivas, falta construir viviendas para la población. Es decir, que si hay un margen importante por desarrollo humano y hacia allá es que debemos dirigir y hacia allá es que nosotros estamos proponiendo dirigir los recursos del Estado para darle a la población panameña calidad de vida, desarrollo humano, desarrollo social. Pero como eso no es la prioridad, entonces en donde está la prioridad está contraído, como tú planteas, entonces tenemos que repensar el país. Nosotros queremos desarrollar el país, queremos trabajar en el desarrollo de la agroindustria, del agro y de la industria. Para ello se requiere inversión, se requiere inversión en recursos humanos, parte de la educación pública destinarla a crear profesionales y técnicos para ambas actividades, para satisfacer de igual forma el resto de las actividades económicas del país. Pero la prioridad son los sectores productivos. ¿Por qué? Porque generan empleo. Así como en la construcción, para que se puedan realizar las actividades de la construcción, demanda mucha mano de obra, en el sector agrícola demanda igual cantidad de mano de obra, en el sector industrial demanda igual cantidad de mano de obra. Por eso es que pensando en el país, tiene que haber un ordenamiento desde el Estado, una planificación que nos permita atender el desarrollo del país, el desarrollo nacional, pero pensando siempre en el desarrollo humano, en el desarrollo de los panameños y panameñas, en el desarrollo de nuestros niños y niñas, de nuestros adultos mayores. Todavía estamos a esta altura, están nuestros jubilados y pensionados en la calle reclamando aumento de las pensiones. ¿Por qué las pensiones son bajas en Panamá? Porque los salarios mínimos son bajos. Los pensionados actuales, su salario era entre 300 y 500 balboas. ¿Cuánto es 60% de 300 balboas? 180 balboas. Nadie puede vivir con 180 balboas en Panamá. ¿Cuánto es 60% de 500 balboas? 300 balboas. Por lo menos, en ese rango se encuentran más del 60% de las pensiones. Entonces, eso no alcanza. Pero si tenemos salarios bajos, las consecuencias son pensiones de hambre en el futuro. Si tenemos salarios dignos, las consecuencias son mejoramiento de la pensión al final, porque los que somos asalariados vamos a vivir finalmente de pensiones. Entonces, todo está concatenado, todo está unido. ¿La revisión de la cuota obrero patronal en un gobierno de Saúl Méndez? Fíjate, aquí lo que han buscado como solución son reformas paramétricas. Aumentar la edad de violación, aumentar las cuotas, bajar las pensiones. Es decir, el valor de las pensiones ha sido bajado. Nosotros no vamos a aplicar reformas paramétricas al Seguro Social. ¿Qué pretendemos hacer? Al igual que la corrupción que hay en todo el engranaje gubernamental, es decir, los corruptos tienen que ir a la cárcel, tenemos que recuperar lo robado, sin duda, y el delito de corrupción no va a prescribir. Entonces, en el caso del Seguro Social, eso hay que aplicarlo con firmeza. Tanto en la jerarquía que está ahí proveniente de los partidos políticos tradicionales, como de empresarios que se han dedicado a saquear esta entidad pública. Nosotros pensamos en los fondos del programa Invalidez, Veje y Muerte, invertirlo. Estamos diciendo que queremos desarrollar el agro. Podemos destinar parte de esos recursos a prestarlo para el desarrollo con retornabilidad y ganancia que permitan fortalecer el programa. O sea, que no es necesario tocar el tema de la edad de violación. Y además, nosotros sentimos que no es necesario. Porque además, que la Caja del Seguro Social puede prestar, como hoy dice la ley, a los asegurados préstamos hipotecarios con intereses más bajos, rentabilidad, regresa al programa de Invalidez, Veje y Muerte. Nosotros, una parte de los recursos provenientes del canal, creemos que debe estar focalizado de la siguiente manera, en educación, en seguridad social y en vivienda. Son demandas fundamentales que el pueblo panameño requiere para su desarrollo nacional. Sí, fortalecer también la parte de la seguridad social en su concepto general, no solo en pensiones, en salud. Porque precisamente la OPS, cuando habla de salud, habla de educación, de agua potable, de vivienda, de trabajo, habla de recreación, habla de las cosas fundamentales que el pueblo quiere. Nosotros, en nuestra política económica, la generación de empleo implica empleo decente, como dice la OIT. ¿Qué es eso? Trabajar 12 meses al año, como lo haces tú, Álvaro. Tener un mes de vacaciones, que se nos pague el 13º mes seguro social. Nosotros no podemos aspirar a tener una sociedad de mendigos, donde hoy, de cada 100 puestos de empleo, 50 son informales. Te dice eso que el 50% de la población de esta generación, cuando llegue a la edad de retiro, no tiene pensiones. Y después, nos preguntamos que si hay que seguir dando subsidios. Entonces, nosotros tenemos que tener una sociedad que trabaje. Como en efecto, trabaja nuestro pueblo humilde, honesto y trabajador. Pero garantizarle al trabajador sus condiciones mínimas, estabilidad en el puesto de trabajo que le permite poder ir al comercio, a pedir una casa, a pedir crédito. Que los salarios, nuestra política es que los salarios, hay que aumentar los salarios, porque los salarios son muy bajos en Panamá. El promedio del salario de los profesionales en Panamá es de 770 balboas. El promedio. Eso, ¿qué te dice? En muchas ocasiones escuchamos decir que cuando estudiamos a niveles superiores, eso es lo que da movilidad laboral. Pues este es el salario que tienen nuestros profesionales. Tenemos que buscar una sociedad en equilibrio. Cierro con el tema del clientelismo político y de los fueros y beneficios que tiene la clase política en este país, don Saúl Méndez. Fíjate, Álvaro, con el solo hecho de darle esa categoría, ya lo estamos poniendo por encima del resto de los panameños, la clase política. Ellos no son ninguna clase primero. Por eso es que nosotros estamos planteando una constituyente originaria donde el pueblo elige y revoca mandato. El pueblo eligió al presidente, es corrupto, para afuera. Es incapaz, para afuera. No cumple las promesas, para afuera. No tienes que quedarte ahí cinco años. Eso debe pasar con el diputado, el alcalde y el representante. Ustedes le van a cumplir al pueblo y no son ninguna clase por encima del resto del pueblo. Primero. Segundo, en la nueva constitución hay que eliminar los fueros. ¿Por qué? El fuero electoral sirve para que los delincuentes disfrazados de políticos no respondan a la justicia. En 30 años en Panamá no se ha juzgado a nadie por actuar políticamente. En el estricto sentido de lo que significa la palabra política. Pero aquí tenemos una confusión. Al delincuente que ostenta un cargo político le llamamos político. No, es delincuente. Llamémoslo por su nombre. Es un ladrón. Es un delincuente. No es un político. Porque cuando usted busca el diccionario y busca la palabra política no tiene nada que ver... Se refugia. Correcto. No tiene nada que ver con los actos delincuenciales que aquí se cometen. Lo otro. Por ejemplo, el delito de corrupción no puede prescribir. Entonces, teniendo el pueblo el poder de elegir y de revocar, teniendo la constitución, que no hay fuero para que estén detrás de ello, el que roba va a tener que enfrentar a la justicia, recuperar lo robado, pero además el delito de corrupción no va a prescribir. Puede perseguirse toda la vida. Es decir, si el Estado, a través del Ministerio Público, entiende que un ciudadano robó hace 20 años, entonces puede ser perseguido por ese robo. Y cuando digo perseguido, no es que estamos persiguiendo a una persona políticamente, sino perseguido por la ley. Venga acá, responda. ¿Qué fue lo que se robó? ¿Dónde está la plata? Vamos a recuperarla porque eso es del pueblo panameño y usted va a la cárcel como van los delincuentes. Y los privilegios que existen hoy, como los altos salarios, nosotros estamos proponiendo que el salario de la alta burocracia, diputados, magistrados, ministros de Estado y demás, sean siete salarios mínimos. Al pueblo panameño lo obligan a vivir con un salario mínimo. Entonces esta burocracia puede vivir con siete salarios mínimos. Planilla 02-172-080, o instituciones que le cambian el nombre, el FIS, el FES, el PAN, en fin, todo eso va a desaparecer. Porque lo que requerimos es recursos para educación, para salud, para agua potable, para vivienda, para generación de empleo productivo, con salarios dignos, para darle un bienestar social y desarrollo humano al pueblo panameño. Eso es lo que necesita Panamá y eso es lo que estamos proponiendo desde el Frente Amplio por la Democracia y la candidatura que llevamos adelante. Estas manos están limpias de corrupción. Los demás, los otros, los otros candidatos, todos han hecho gobierno. Ahora toca salir a votar el 5 de mayo, nunca más por lo mismo. Casilla 6 es la del FAT, a alcalde, representante, diputados y a presidente. Es la hora de cambiar la ruta de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!